¿Qué onda, brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech, seguimos acá con Killzone, vamos a ver qué tal nos va. Gracias por estar dejando su like y seguir apoyando las series, brothers. Así que vamos matando a todo lo que se mueva. ¿Qué nos... ¿De dónde ha que estar? 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 ¡Pero el niño tiene pelotas igual que su padre! ¡Que pregunte, que pregunte! ¡Cuidado! ¡En la ventana! ¡Tenemos problemas! ¡Elimina esos cohetes! ¡Mira qué pedo! ¡No me puches! ¡No me puches que ahí voy! ¡Tienen que salir! ¡No recarguemos! ¡No breccciones! ¡No! 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 ¡Ya hagas! ¡No perdón! ¡No perdón! ¡No perdón! Ok, uno menos ¿Dónde están de salir? ¿Y por dónde nos están tirando? ¿Dónde está? Te vi, te vi, te vi Ay, qué cabrón Eso nos están tirando con todos los porteros Ok, ok Excelente, uno eliminado Aguanta, aguanta, brother Sigo aquí, chico No tengo intenciones de morir peleando al lado de un mercenario Sí, ¿qué te pasa? Los mercenarios son los mejores ¿Qué pasa? ¿Policiones? ¿Un cuchillo? ¿Qué pasa? ¿Dónde está saliendo? ¿Policiones anotadas? Tranqui, tranqui, tranqui No nos pongamos nerviosos, vámonos por acá Vente, vente Se está poniendo Poniendo difícil, así que vamos Vamos a eliminar Ok, ahí está, como niña Como niña racha Cabrones, me están reventando Ok Estamos eliminando, tenemos que desolir Excelente Continuemos, tenemos el área limpia Ok, ¿por dónde? ¿Por acá? ¿Por aquí? ¿Por allá? ¿Por Acuchá? Allá va, allá va No se abre Alguien hizo algo con ella No, pero... Apuesto a que fue ese doctor El doctor Savage Cuando se escapó Tal vez Podría subir hasta esa rejilla de ventilación E intentar abrirla desde el otro lado Pero es inteligente, cabrón Espéreme aquí No, pues no me voy a ir Aquí te espero Parece que Zavik salió antes de que los Helghast invadieran el lugar Por ahora, el muchacho es tu prioridad Está bien No hay nadie aquí ¿Qué? Por aquí, ¿qué ondas? ¿Qué ondas? ¿Qué ondas? Ah, ya está abierto ¡Vámonos! No podemos arriesgar al niño, Dagger No podemos arriesgar al niño, Dagger No podemos arriesgar al niño, Dagger No podemos arriesgar al niño ¡Lo podemos arriesgar al sudah en el naf ¡Lanzayamas! ¡Los quemó! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Nos va a matar! ¡Nos va a matar! ¡Nos va a matar! ¡Nos hemos caído! ¡Vamos! 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 Ok, vamos a ver qué tal ¡Reviente! 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 ¡No se muere! ¡Se muere! ¡No se muere! ¡Todo! ¡No se muere! 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 ¡Lanzayamas nos está jodiendo la vida! ¡Así que vámonos! ¡Corramos! ¡Corramos! ¡Haga el fuego! ¡No se muere! ¡Eso, eso! ¡Muere! 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 ¡Ah! ¡Sí papá! ¡Te agarré! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Solo aquí! A ver qué tenemos por aquí A ver qué hay, qué hay, qué hay, qué nos puede servir Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, casi lo logramos ¡Solo aquí! ¡Solo aquí! ¡Solo aquí! ¡Solo aquí! ¡Solo aquí! ¡Oh no! ¡Vienen más! ¡Oh no! ¡Pero bueno! ¡Vamos a salvarles! ¡Ya no hay más! 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 ¡Cierto a cuerpo a cuerpo! ¡Cierto a cuerpo! ¡Vamos a ser el elevador que lleva el muelle! ¡Ya casi llegamos! ¡Uff! ¡Excelente! ¡Vamos! Garrando municiones ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡En la base del moiche! ¡Evacúa! ¡Ajustice! ¡Y traer el elevador! ¡Eso debería abrir la puerta! ¡Bueno! ¡Intruso! ¡Se vienen más! ¡Viente! ¡Viente! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! ¡No se han terminado! ¡Todavía seguimos la matazón! ¡Vienen más! ¡Un respiro! ¡Cabrón! ¡Me salió un espondón! ¡Ahí está! ¡Escuchamos! ¡Uuuuh! ¡Cortamos los huevos! ¡Escuchamos! ¡No me acuerdo que nos van a matar! ¡Voy a matar! ¡Excelente! ¡Y un ratito! ¡Que nos pase! ¡Que nos pase! ¡Viene! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Para que se entretenga! ¡Eso niña! ¡Niño rata! ¡Usted va! ¡Excelente! ¡Muérete! ¡Se nominó todo el ejército! ¡Vamos a darle de cuello! ¡Excelente! ¡Vámonos pues! ¡Espérate! ¡Uno más que voy a quebrar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Eliminamos ese último! ¡Vámonos! 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 Vámonos Nunca volveré aquí No es así Nunca volveré a verlos Jamás, vámonos Bueno, ahora nos vamos quedando Hasta aquí Gracias por estar dejando su like Gracias por estarnos apoyando No olviden, no olviden seguirnos apoyando Y seguir viendo las series Gracias, gracias por estos likes Buenos comentarios Soy Mr. Pro del Tech Nos vemos en la próxima Bye Y si no eres gamer Ya lo eres 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 Ya lo eres